La mía, que casi todo es mi barrio, es de mi barrio barriquilla, que también me he dicho la vida. La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Cuando no será noche y cuando no fui un domingo. ¡Sigue! ¡Sigue! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo creí que tu boca era mía, pero mi sangre es en tristeza. Yo creí que tu cuerpo era mío, ay, era mío, pero te fuiste en silencio con tu lado. Yo creí que tu cuerpo era mío, ay, era mío, pero te fuiste en silencio con tu lado. Y yo creí que tu cuerpo era mío, pero te fuiste en silencio con tu lado. Me dice que soy de mi lugar que no me sé Dile que hace mucho día Que me aparto de la gente y me digo que no me sé Dile que hace mucho día 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 Dile que hace mucho día